los sentidos de al niño como en ti que estabas vivo porque tu vives en medio de las tormentas y te muestras en las noches mas serenas porque tu cantas en las risas de los niños y tu luz Santos terminamos Santos terminamos el mes pasado comenzamos el otro mes siendo santo la vida es santidad porque el señor me ha dicho que quiere que sea santo y si el señor me ha dicho que quiere que sea santo me da todo, todo para hacerlo así que hermanos queridos aquí estamos levantándonos para el aquí estamos estando con esta palabra en este nuevo mes que comenzamos y ya quedan poquitos meses para terminar el año así que tenemos que empezar a hacer nuestro recuento empezar a hacer nuestra exactamente nuestro examen de conciencia y nuestros propósitos repasar un poquito los propósitos de enero a ver si nos acordamos para seguir ahora y el señor me va a ayudar el señor me va a ayudar este mes también y estamos con Pedro con el Espíritu Santo iluminándonos acá en esta primera carta de Pedro 3.8 tengan un mismo sentir compartan las preocupaciones de los demás con amor fraternal sean compasivos y humildes no devuelvan mal por mal ni insulto por insulto palabra de Dios el mes pasado el mes pasado estuvimos viendo todas estas cosas así en forma personal particular la humildad no devolver mal por mal ya bueno nos vuelve a repetir Pedro y nos va a repetir hoy mi señor amado para que lo podamos hacer vida tengamos un mismo sentir pensamos diferente sí pero sentimos todos el amor del señor ya compartan las preocupaciones de los demás con amor fraternal tan preocupados tan doloridos a lo mejor están por un camino que no corresponde y vamos tú y yo con amor fraternal con la corrección fraterna a ayudarlos para que salgan de esas preocupaciones ya y tenemos que ser tremendamente humildes y compasivos no con prepotencia aquí vengo yo y si esa persona que está preocupada esa persona que está ahí a problemar es la que me ha hecho un mal aquí está devolver bien con el mal no mal por mal ya lo vimos el otro día y el señor nos vuelve a insistir entonces hermanitos queridos qué maravilla qué maravilla este señor qué perseverante así como todos los días nos gusta que nos digan que nos aman que estamos bien también ojalá todos los días hermanitos tuviéramos alguien que me va haciendo esa corrección fraterna porque significa que me ama de verdad para que yo sea mejor así que ayudemos al señor hoy día pidámosle con mucha humildad señor ayúdanos a ser más compasivos y más humildes amame señor quiero recibir ese gran amor que es para mí ven tú sobre mí hazme al fin sentir mucha vida dulce vida en ti señor ven y ámame ven y ámame quiero recibir todo tu amor ven y ámame ven y ámame te abro al fin las puertas de mi corazón do lunes de la oportunidad may Beatriz adiós en ti ayúden y Dios nos de estim que et al possession de la бук zel entre el con tu amor Amame Señor, quiero recibir Ese gran amor que es para mí Ven tú sobre mí, hazme al fin sentir Mucha vida, dulce vida en ti, Señor Ven y ámame, ven y ámame Quiero recibir todo tu amor Ven y ámame, ven y ámame Ven y ámame, te abro al fin las puertas De mi corazón Ven y ámame, ven y ámame, ven y ámame Ven y ámame, ven y ámame, ven y ámame